¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí van los rojinegros. Vamos ahorita a preguntar qué es lo que ocurre. Aquí van los rojinegros. ¿A dónde los mandan? Abajo. ¡Excelente! ¡Pueden ser presentes! ¡Vamos para abajo! ¡Excelente! 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 Buenas noches amigos, estamos en su programa Charla Futbolera aquí desde el Estadio Jalisco para hablar de la jornada de esta semana donde el equipo del América empata contra el Monarca que le hizo un nuevo América, compadre, que iba a calificar en la jornada, fue una jornada 7, nada más no se le ve nada, errores evitables por todo el partido, el árbitro no se atrevió a expulsar a Darwin Quintero, no se atrevió a expulsar a Rubén Zambuesa, entonces el América yo pienso que va en declive, en cambio Monarca Morelia tuvo un buen partido, un poco a la defensiva, pero con lo poco que él tenía, habló mucho, entonces ahí estamos con el Monarca 2, América 2. Bueno, como lo comentas compadre, este mismo viernes las Chivas Rayadas de Guadalajara visitan la Comarca Lagunera y caen un gol a cero, un hombre que entró en la segunda mitad por ahí del minuto 51 y al minuto 64 una pared fuera de lugar, desmarca el gol al conjunto de Guadalajara, unas Chivas que independientemente de este gol, inoperantes, si Guadalajara no hace goles, no va a salir adelante, tiene la fortuna de que el día de hoy la Universidad de Guadalajara está perdiendo, que el Veracruz empató y que Puebla perdió, sin embargo Guadalajara a los dirigidos, los menores de la torre tendrán que hacer algo más que esto, pierden de allá en Torreón y bueno, Queixiña tiene la de que manía sobre Guadalajara y se demostró el día viernes, esto ocurrió allá en Torreón. Seguimos aquí en su programa de charlas futboleras, recordándoles la página de Facebook Torre Alfa para que nos digan, el Veracruz empata un gol, un Veracruz que tuvo todo el partido existiendo, un Querétaro con Ronaldinho que parece que juega con 10 hombres, un error del portero, un gol del Querétaro, por parte de los cifrinos rojos, entonces uno por uno, uno por uno marcador, en Veracruz es Veracruz y en el Querétaro, uno a uno, y este Veracruz que viene a jugar contra el Guadalajara ya habrá algo más adelante de este partido. Bueno, en otro partido de la jornada, el equipo universitario de los Tigres de Nuevo León vence un gol a cero al conjunto de Puebla, un conjunto de Tigres que al minuto 11 falla un penal guerrón, sin embargo se reivindica y al minuto 52 sigue la anotación, con lo cual el conjunto de Ricardo El Tuca Ferretti sale adelante, Tigres gana, Puebla se hunde en el descenso, eso ocurrió el día sábado. Bueno, seguimos en el monumentario Estadio Feliz, comprometiendo para ustedes el programa de charla futbolera y al ritmo del ole, vamos a decirles que la máquina cementera de la Cruz Azul ganó un gol a cero, con gol del Chaco Jiménez, 450 minutos de la máquina sin recibir anotaciones y va por récord, así que ahorita, ahorita regresamos de lo que fue la jornada de Cruz Azul ganó un gol a cero. Barra se va, Barra se va, Carlos Barra, posiblemente se vaya, ya habíamos hablado que Monterrey no levantaba y bueno, vuelve a ser derrotado. Continuamos aquí a escuchar las boleras, con otro partido de la jurada, el día, sábado el día de ayer, compadre, el Pachuca, un gol en primer tiempo, un gol de Eres Gutiérrez al minuto 4, para poner a efectores uno al frente, el Toluca inoperante en el primer tiempo, en el segundo tiempo, quien más, que no es Pacano Benítez que hace uno por uno para una igualada, Pachuca un gol, Toluca un gol, lo habíamos dicho, el Toluca fuera de casa es inoperante, a pesar de esto, el Pachuca no pudo ganar, el otro dos, con el empate uno por uno. Ok, y en otro orden de partidos, el conjunto de Chiapas empata dos con el Cholos de Tijuana, la magia y el toque de esas carnes asadas que tiene el señor Guzmán, sigue funcionando y los de la ferrera fueron precisamente allá a Caguáres de Chiapas y empatan a dos anotaciones, Guerrón vuelve a meter gol, este jugador, siendo importante para la escuadra de Chiapas, Puzo mete la segunda anotación, Ruiz por ahí empata en los últimos minutos para el conjunto de, para este conjunto de Cholos de Tijuana, y bueno, se lleva el empate a dos, y me parece que es justo al final de cuentas el resultado, y vamos a ver qué ocurre con estos equipos. Chiapas me parece que viene jugando muy buen fútbol, y bueno, ahí la lleva este conjunto de Chiapaneco. Seguimos aquí en el Espíritu de Canesco con ese Bando Rojinegro, en otro partido, que jugó el día de hoy a las dos de un día, los Pumas de la Universidad Autónoma de México pierden tres goles por uno, al esconde José Yabá y la Rata Bravo, por equipo de los Pumas descontó el centro delantero, por respecto al joven Héctor Herrera. Para sí, el equipo de León, se dice, a cinco puntos, compadre, a cinco puntos, y la universidad quedarse abajo. Un saludo para todos los que le van a la universidad, amigos, recuerden que la universidad en este torneo no, pero para el próximo estará peleando el descenso, si nos recordamos de una vez, estamos en la jornada cinco, compadre, jornada cinco de este torneo. Próximo año la Universidad Autónoma Nacional de México estará peleando el descenso. ¡Ojo! Y esta es la afición rojinegra que está celebrando el triunfo ante la Universidad de Guadalajara, aquí en el monumental Estadio Jalisco, surgieron como visitantes el día de hoy. Sin embargo, aquí se hacen presentes, señores. ¡Ojo! Y vienen los rojinegros, fuera del área, el toque, el disparo... ¡Ojo! 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 Impresionante la jugada, dentro del área chica, y no pasa nada, el Atlas le sigue ganando dos goles a cero a la UDG. ¡Arriba el chupón! ¡Vale! ¡Vale!